Esta reunión de un grupo de mujeres radicales, porque ahora hemos constituido en Salto el grupo de mujeres radicales, está reunida primero porque queremos conmemorar los 125 años que se celebran el domingo de la creación de nuestro partido. 125 años lo convierten en el partido político más legendario de Latinoamérica. Un partido con muchas vicisitudes, muchos desprendimientos, errores, aciertos, pero basado en los valores, en la honradez y en la honestidad de sus dirigentes, que tiene la felicidad, más allá de todos estos avatares, celebrar los 125 años de creación. Ese es un motivo de la convocatoria, pero tenemos otro motivo que hemos dispuesto a conmemorar. Se cumplen el 28 de junio los 50 años del derrocamiento del presidente Ilia, un presidente que fue reconocido por su obra y por sus valores muchos años después, y que se convirtió en ícono del partido radical junto con el doctor Raúl Alfonsín, porque murieron sin ninguna causa judicial. Con este motivo, no lo podemos hacer el 28 porque las personas invitadas tienen sus compromisos, el día 2 de julio a las 18 horas, por ahora si no hay cambios será en esta casa radical, van a venir a disertar sobre el tema Ilia y su tiempo, su hijo Leandro y el doctor Juan Manuel Cacela. Serán los oradores principales para hablar sobre este gran radical que fue el doctor Arturo Ilia. Puede haber otros oradores, pero sí también lo van a acompañar en la mesa, Silvia Latrubese, que fue hija del director de escuelas de la provincia de Buenos Aires en la época de Ilia, y quien me acompaña, Azucena, que fue hija del intendente de la época de Ilia. Ese es el motivo por el cual estamos honrados de recibir a esos visitantes y de tenerlos a ustedes con nosotros acá. Incluso a través de ustedes poder compartir en una primera instancia esta invitación para todo el pueblo de Salto y, por supuesto, para todo aquel que en algún momento sintió en su corazón la vibración del partido radical. Nadie desconoce, como dijo Estela, los avatares que ha tenido nuestro partido, pero también muchos de los desprendimientos que han tenido han continuado con esa escala de valores que tiene nuestro partido. Entonces, qué mejor que podernos reunir precisamente un poco en torno a la figura del hijo de ese expresidente que salió con tanto orgullo de la casa de gobierno, con tanta paz, que se fue en un taxi, que no permitió que nadie lo acompañara. Y yo creo que de los últimos años, si bien después, por supuesto, nos siguió años después es una dictadura sangrienta y terrible, pero yo creo que fue el primer golpe realmente que comenzó a destruir la democracia. Más allá del golpe del 30 y del golpe a Irigoyen, ¿no es cierto? Pero este golpe a Irigoyen, cuando uno ahora, si bien yo tenía 20 años, y no recuerdo demasiadas cosas, ahora leyendo lo que hizo en tres años es algo maravilloso. Es decir, nos perdimos la oportunidad de cambiar la historia de nuestro país. ¡Gracias!